Bueno, es muy fácil, se van a la página del instituto, aquí abajo del escudo donde dice mapa de sitio, se van y aquí, aquí está el botón de salvo, no importa qué máquina lo pongamos, qué dirección IP tenga, siempre debe estar actualizada en este menú. Bueno, el segundo es cuál es mi usuario, es un usuario que se les asignó en un principio cuando se echó a andar este sistema, casi siempre en un 95% de los casos coincide con la primera parte del correo, y ya me lo mandó, yo abro mi correo y ahí viene un link, ahí le teclean su password y dos veces lo guardan y ya tienen su password nuevo. Ahora, hay una duda en cuanto a esto que dice quiero meter mi informe, se da el caso que quieren luego, que lo hicieron en Word, me enseñan las hojas que tiene gráficas, que tiene, no es el caso, no, Salva no está diseñado para meter gráficas y reportes de Word completo, si es un sistema de información curricular, ustedes van mantiendo información en los incisos, básicamente son resúmenes, cuando ustedes tienen un reporte completo como aditamento, como adición, no sea un proyecto interno, un proyecto externo que implica bastantes números gráficas, eso lo tienen que entregar aparte, digamos como un anexo, ahí les dicen que, en el correo que les mandaron, dicen que si tienen información anexa, pues la adicionen, no es posible meter un documento de Word en un inciso de Salva, no, Salva no funciona así, digamos Salva es un currículum, en el currículum no van a poner un informe de Word completo, o sea, si se los piden, pues lo ponen por separado, pero vamos, no, no es para eso Salva. Ahora, yo creo que estos son los casos que yo veo en donde más dudas hay a veces en meter artículos, congresos, en servicios sociales y de los técnicos académicos en nuestras actividades diarias, también hace, ahorita mencioné lo de los proyectos, en la parte donde se meten los proyectos, digamos que es un resumen nada más, no se pretende que metan ahí gráficas ni números, de todo tipo, miren, se ve el caso que en los menús hay fecha de inicio, fecha de términos, se ha pasado en los proyectos, si no le ponen fecha de término siempre les va a aparecer, porque asume que el proyecto sigue vigente y entonces sigue apareciendo en el reporte. Esa es la explicación más socorrida que doy, les ponen fecha de término y ya no sabe aparecer, digamos, es que puse un proyecto que estuve en el 2011, dicen, se acabó en el mismo 2011 o en el 2012, digamos, ahora en el 2013 sigue apareciendo, ¿por qué? Ah, porque no le pusieron fecha de término. Se salva en tiempo real al instante, en el momento que ustedes le dan el botón de salvar, ya queda grabado en la base de datos. No, cada que captura esta pantalla en especial, digamos, usted aquí en este libro, ya sé que fue autor, o aquí están las opciones, si fue autor o coautor, usted llena en especial este libro, muchas veces se vas a buscar cuál editorial, en qué año se publicó y todo, y mientras lo estás buscando, ya se acabó el tiempo, esa es mi pregunta. Aquí no. Ok, qué bueno. No tiene ningún reloj, no tiene ningún reloj, es sin límite de tiempo. Gracias. Yo me acuerdo que en algún momento se decía que dependía mucho de cómo capturábamos para que en el momento de hacer las estadísticas aparecieran bien, bien, entonces, en algunos artículos aparecen los nombres, digamos, Iglesias, Mendoza, Arturo, y en otros aparecen Arturo, Mendoza, Iglesias. Entonces, ¿hace diferencia en la forma en que uno captura los autores? Para cuestiones aquí, digamos, internas, no, pero si ustedes ya quieren llevar un registro exacto de cómo dan de alta los artículos, sí, creo que en estos años he visto que en sus artículos que han publicado los tienen en diferente orden, a veces le ponen su segundo nombre, a veces no, eso ya es, digamos, disciplina personal. Yo diría que si ustedes, en el orden que lo pongan, no sé, si yo quiero poner en un artículo, Manuel B. Corosco, Manuel Velázquez O, debo ser consistente en cómo lo publico en cada revista. Digo, obviamente, tienen que checar en cómo fueron publicados en la revista. No hay manera, digamos, de que el sistema les dijera cómo lo quieren capturar, porque eso ya depende de uno. Para cosas así, digo, yo genero los reportes ya por comandos de Postgres, así como hay base de datos en MSQL o Oracle. El sistema se maneja en base del usuario, de un identificador técnico, eso ya es una información muy técnica, pero yo lo genero por usuario y me imprime todos los artículos que están casados con ese usuario. No, no hay problema por eso. Pero sí, digamos, ya cuando lo imprimen, digamos que aquí internamente no había problema, pero creo que ya por orden, si están interesados en alguna vez hacer una lista, la estota o la listita de los artículos que están publicados y empiezan a bajar los de las revistas, pues ahí ya habrá discrepancias en que cuando empezaron a publicar, decidieron, no sé, a lo mejor algún día, cuando empecé a escribir, yo, si empezara yo a escribir artículos, diría yo, no, pues yo, Manuel V. Orozco. En unos años nadie me impide que, ah, pues ahora yo quiero que se publique con Manuel Velázquez. ¡Oh! Sí, vamos, esto ya está fuera de mi alcance, ¿no?, de la captura. No, pero es que, sí, sí, le entiendo que usted, aquí internamente en Sábala le pusiera un nombre, pero ya no va a checar con lo, como quedó publicado en la revista. Yo lo que recomiendo es que hagan copy-paste de cómo salió el título en la publicación. Casi siempre el título no se modifica siempre, aunque sí, los autores si son tres o cuatro de aquí, ahí sale cuatro veces el artículo. Pero el título casi nunca lo cambia, necesito. Con que hagan, sí, exactamente, ¿no? Pero, digo, no es tantísimo la duplicidad, ¿no? Sí, no, pero sí se ve un problema si ya fueran docenas. Por título es mucho mejor. A mí me cuestionaron mi informe pasado y me pidieron cada una de, el comprobar cada una de las cosas, porque no, o sea, hay proyectos, por ejemplo, el proyecto que tengo del organismo internacional, estoy en la cuarta fase, pero le pongo las fechas, pero no respeta y no lo saca después. También había otra cosa, los informes. Los informes, o sea, yo entrego muchos informes tanto a los organismos operadores como al organismo, y no respeta ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que para evitar, mientras, además esto también es una sugerencia, yo creo que sí debemos hacer este esfuerzo, porque es algo que la universidad está implementando, pero que se entregue. Bueno, yo siempre trato de entregar en los dos formatos, o sea, lo hago yo y lo entrego, y además se entrega en salva, pero lo hace mal, no está bien, no concuerda. Una pregunta, ¿este salva ya tiene las modificaciones después de lo que se hizo con Ricardo Becerra? No. Digamos, no terminó. Lo ponemos autor, autor, ¿verdad? Ok, ya. Sí. Ya. Si lo hubieras puesto 2012, no aparece. ¿Puedes darle un preview a tu informe para que vea, Alejandra, cómo aparece entonces? Claro. ¿Apicarla crees que metes algún puesto? Sí. Ahí está, mire, ponle la actividad. Ahí está previsto. El de Manuela está un poco raro, ¿no? Sí, he hecho pruebas, he puesto ejemplos que no corresponden. ¿Los recursos técnicos? Ah, bueno, ahí cuando me dicen que cómo generan el impreso para entregarse en la Secretaría Académica, aquí generan el PDS, ¿sí? Y ya. Entonces, ya está, bueno, en el escritor, en download de su máquina local. Entonces, ya, si tienen instalado el Adobe Reader, aquí ya lo pueden ver. ¿Sí? Ya se los generó. Digamos, este es el que imprimen y le entregan a Maroluna, ¿no? Y ya cuando están seguros que ya acabaron, que ya lo revisaron en el impreso y ya quedó todo, pues lo oprimen a este botón que dice enviar reporte en PDS a la cuenta informes arroba geofisica punto nam punto mx. si ya lo hicieron y después, uno o dos días después, claro, antes de la fecha de cierre, se dieron cuenta que todavía tenían que agregar algo. Bueno, ya no les deja ver el preview, pero si van conmigo puedo regresar al estado anterior, ¿sí? todavía pero... Ahora, desde luego, el sistema está guardando la información de cada año, ¿no? Desde el que trata. Entonces, cuando ustedes le ponen un nuevo artículo o un nuevo resumen de un congreso, pues también van a ver los de los años pasados, pero cuando generan el informe de este año, pues no van a estar los de los pasados, sino solamente los que tengan el 2013, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado que sí tenga el 2013 y que sean proyectos vigentes del 2013. Muchas veces tenemos proyectos que, como dices, duran dos años. Bueno, pues entonces puedes evitar el proyecto y cambiarle el año para que el lugar que diga el 2012 diga el 2013 y entonces va a estar ahí, ¿no? No es nada antiguo, simplemente dura más años un proyecto en particular. No es que sí, a lo mejor... Bueno, a lo mejor me encanta un artículo así también porque estaba sometido y publicado... ¿Cómo se ha sometido en revisión el resultado y publicado? Todas las etapas. Una cada año. Exacto. Y ya es una idea que está publicado de la deportación. Sí, pero vas cambiando, vas modificando el nombre, ¿no? Digo, el año. El año. ¿Podemos ver, por ejemplo, alguno de sus informes? Por ejemplo, no sé, el reporte técnico, pero ¿dónde tenga semana? Un agradecimiento. Ah, ¿de otros años? Ah, lo que tú tengas de otros años. Ok. Esto es. Actividades técnicas. Ahí está. Entonces, por ejemplo, dice soporte técnico para videoconferencias. Entonces, hay dos maneras que Manuel puede reportar. Eso sigue haciéndolo este año, ¿no? Pero si lo deja tal cual, como no dice 2013, pues no va a aparecer en su informe. Tiene dos opciones. Una, cambiar el año de eso, de ese, evitarlo, digamos, o la otra es hacer una nueva ficha para el siguiente año, ¿no? Ah, bueno, ahí había un problema que si nada más lo modifico, ya no aparece en la impresión del currículum completo. en la impresión del currículum completo. Entonces, ¿qué pone? Ah, le daría a agregar, agregar una nueva. Agregar, pero haces el mismo y le pones 2013, ¿cuál es el que puede poner, coma 2013? En mi caso, no, porque son actividades rutinarias, siempre, digamos, hay que ver los meses. ¿Y el soporte técnico del servicio de la empresa que es cada año? Este es el 2012. Podría yo modificar este, pero digamos, si en algún momento me piden un listado de lo que he hecho desde el 2007 que se implantó esto hasta ahorita, digamos, aparecerían menos actividades, aparecería que en el 2012 no hay señores de actividades en el 2013. Debe ser agregar uno nuevo. ¿Copiarlo y agregar uno nuevo? ¿No se puede poner coma 2013, 2014? No. Así que si quieres una recomendación, abres en otra pantalla el mismo salva y le das eso mismo y le das copiar y pegar, ¿no? Ya se hace rapidísimo. Yo me acuerdo que uno de los problemas que teníamos era meter las clases, porque es que teníamos varios cursos, luego no aparecían y bueno, lo que terminé haciendo siempre era que tú me lo agregabas y que nunca lo podía agregar. Pero varios, perdóname, de hecho, una de las cosas que en la comisión esta que subimos varios que evaluamos el saldo anterior y que vimos todos los problemas que había y después el que se había modificado. Entonces, yo sí quisiera, independientemente de lo que salga aquí para este año, que yo sé que parte de esto no es cosa tuya, pero que pongamos como prioridad este año y como hemos insistido durante mucho tiempo, que realmente se haga algo amigable, rápido y fácil. Pero bueno, esto es independiente, como me gustaría que se hiciera ese compromiso, porque creo que a todos, incluyendo a la administración, le ayudaría. Pero bueno, lo de las clases era la pregunta concreta. Sí, bueno, eso fue específicamente algo que se presentó en el 2011, digamos, ya se corrigió y claro, sí, la versión 2 que viene, que ahora sí ya está en nuestras manos el cómputo de la modificación, digo, es informativo, ¿no? Los personas anteriores que lo iban a hacer, bueno, pero ya, ahora sí ya está en nuestras manos y está directamente. Un detalle que me recordó Mónica es que este año no se entregan impresos, solamente los vamos a recibir vía electrónica. Entonces, supongo que impresos vamos a recibir, no sé cómo me acuerdo cuál era el acuerdo, pero el del proyecto interno eso sí. Sí, plan y reportaje. Ajá, sí, solamente va a ser este formato como le agregamos las firmas del jefe. Esa es bajo protesta de decir verdad. Una opción sería poner copia al jefe y si hay algún este algún problema con el jefe el jefe protestará. Pero así digamos que primero que lo cheque por escrito su jefe y ya si no tiene ninguna y si ya le mandan la copia. ¿Cuál es la posibilidad de que eso se había en años anteriores visto la posibilidad de que salga a jalar a la información del jefe único? Porque a veces se está haciendo dos de un 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 1007 se vio esa posibilidad y si absolutamente no estaba dispuesto a soltar información de Conacyt se negó rotundamente eso me lo dijo el programador de física así que absolutamente no administrativo no sería más factible que nosotros entregáramos el pdb que te genera el jefe único de Conacyt y no se hiciera doble trabajo Ok, pero digamos del pdf porque es un pdf lo que se puede hacer es un programa que te extrae digamos este dice no nosotros se puede hacer un programa la administración puede hacer un programa que de un pdf se saca la información digamos que técnicamente ahorita lo visualizo y si se puede extraer pero igual caeríamos en que todos meterían en el pdf en formato distinto no, no, no porque es un pdf único de Conacyt no cambia y están bien definidos los rublos están definidos este test están bien definidos proyectos bueno, vamos a explorarlo para la versión 3.0 de Salda incluso me iba a permitir sugerir que volvamos a la época anterior ¿verdad? mira se puede hacer eso y es más amigable la verdad más rápido más amigable ¿verdad? porque ya cuántos problemas han aparecido aquí yo no te cuento los que a mí me aparecieron pero si se necesita algo más amigable pero ahora después de lo que oigo de Arturo pues no creo que el secretario se va a ir a buscar los pdf de los 5 o 10 años anteriores ¿no? pues finalmente es la cuestión de base de datos lo que justifica el saldo ¿no? que para nosotros todo el mundo es complicado la vida vengo desde el año de 1800 dándonos informes en Word y de repente la noche mañana lo cambia ¿no? ahora veo que lo importante es tener un banco estadístico de cada pero no solamente para el necesito doctor es también para ustedes si se fijan ahí la opción de imprimir su currículum que bueno también he habido comentarles respecto a eso que apareciera en el currículum pero no tanto porque cada cada uno de nosotros créeme cada uno de nosotros tiene su currículum y se entiende su currículum y lo puede manejar el problema es cuando quieres trasladar cosas a un a un programa que es diferente por ejemplo al de Conacyt o sea si se necesita como dice Alalile algo más amigable claro tal vez en la 4.0 se puede hacer algo en algo así es el mismo y no ha cambiado digo la interfaz va a cambiar más amigable pero no ha cambiado desde el 2007 como con la 7 cada año es cambiado este mira antes se mandaba por correo y se entregaba para que lo firmaran y lo sellaran quien tenía que firmarlo y yo no sé por ejemplo esta propuesta de que se siga mandando en Word si tú tienes las bases de datos o sea vamos todo esto si se pone como como menciona este lo mismo o sea un un formato exacto para cada cosa por ejemplo informes artículos publicados etcétera esto la la gente que está lidiando con el salvaje puede instalar fácilmente todo porque va a tener en disco todo y eso se puede juntar o sea es algo que bueno yo creo que eso es amigable bueno desde mi punto de vista hacer esto es como usar la guía roja en lugar de los Google Maps ¿no? está bien si si ustedes sienten que necesitan digamos una asesoría personalizada para llenar este sistema que a mi me parece muy amigable francamente este está bien podemos ver los casos en particular pero no podemos hacer un template de Word para llenar un sistema de una base de datos es como regresar 30 años véanlo pues tenemos que tratar de que de que las bases de datos funcionen ahora nuestra responsabilidad es si ustedes meten un artículo y se pierde esa es nuestra responsabilidad si digamos si no saben cómo meter un artículo lo vemos con mucho gusto pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de esto ¿por qué no lo imprimimos ahora? pues es una cuestión también moderna pues para evitar gastar papel nos parecía ridículo en el consejo interno que hubiera la duplicidad en la base de datos y en el impreso bueno porque se le da una copia ¿no? a cada miembro del consejo una copia impresa luego se le da una copia impresa ahora ya no se hace ¿no? pues mira nos llega un PDF que ese PDF se reparte a todos los miembros del consejo interno hay miembros del consejo interno que lo prefieren impreso y lo imprimen y hay miembros del consejo interno que llevan su iPad y ahí ven los casos en PDF o el celular digamos Jorge puso un punto muy importante y recuerden que esta es la única manera que tenemos que para comprobar como se ha negociado en el pasado y Jaime lo sabe muy bien para la quincena adicional entonces bueno pues será doloroso pero pues un poco como los impuestos pero eso si vale la pena muchas veces los jefes de departamento que participan no tienen ni idea de lo que enviaron los técnicos en las sesiones del consejo interno junto con los jefes de departamento donde revisaremos los planes cada uno de los miembros tiene acceso a toda la currícula de todo el instituto de tal manera que no es necesario si yo creo que realmente hay que hacer el esfuerzo hace un año todavía había serios problemas esta vez yo no me he topado con ninguno lo que si se me hace como muy limitado que nada más sea para nosotros si vamos a tener una promoción o este de alguno de los miembros del instituto el salva debería apoyarnos por ejemplo en los autores de las publicaciones poner si es estudiante no están las citas y deben ser todos los productos académicos tener un apartado de citas porque hay no sé una tesis de maestría por ejemplo pudiera tener más citas que un artículo que estuviera inyectado y eso como no está en escopos se llega a descartar pero nos pudiera servir no nada más para la evaluación para la revisión del plan de trabajo de cada uno anualmente sino también para tener elementos que nos apoyen para otras actividades promociones y demás del bueno doctor en esto si hay un caso han metido como tesis obviamente son la doctora si dio de alta esa tesis que se puede y aparte esa tesis ganó un premio internacional y lo metió como distinción en premios y reconocimientos lo metió la doctora y digo es válido pero el nuevo sistema digamos tendrá está bien apuntamos esta observación y el nuevo sistema lo puede tener sin problemas y una cosa que también quiero decirles es que los trabajos que se hicieron en la comisión para el nuevo salva que no hay tal nuevo salva se retomarán para que en la versión que hagamos estén consideradas pues todas las observaciones que tenían o la mayoría que se puedan o las que técnicamente sean posibles gracias sí un comentario respecto de lo que mencionó el doctor Ramiro ya formo parte del comité para el nuevo salva y se está viendo que ese salva podría tener dos versiones una para técnicos porque tenemos otras actividades porque tenemos otra forma de presentar nuestros informes y otra para investigadores y dentro de esas investigadoras se pueden incluir las necesidades que tiene un investigador como citas como bueno más especificaciones como las que usted mencionaba y otras recomendaciones que antes de enviar el informe por correo también se imprima porque si no mal recuerdo en alguno de los años anteriores a veces se asumía que si el error era del programa o el error era del usuario que capturaba el dato ¿no? a la hora de que no aparecía porque también en un caso a mi a la hora de imprimir no me aparecía unas cosas que me tiene el salva no recuerdo si fue mío quizás sí o del programa pero sería bueno que antes de enviarlo se imprima no con el PDF ahorita que vimos por eso pero que el usuario lo vea porque este no sé pero se detectaron asuntos en los que parece que el que lo envió ni siquiera lo leyó o sea no 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 le puso atención a lo que envió y bueno se detectaron cosas a la hora de evaluarlo ¿no? sería bueno que se imprimieran lo vieran y ya después si están de acuerdo con lo que ahí ven que ya lo envían nada más para corroborarlo ¿no? Es una sugerencia con respecto a lo de la comisión de Salva hay algunos puntos muy bien reconocidos como necesidades de los investigadores y otros puntos que se reconocieron como necesidades de los técnicos entonces lo que me ocurre es que a lo mejor se puede hacer o sea depurar o afinar estos comentarios que hemos venido identificando durante la comisión que los meses que estuvimos en la comisión y a lo mejor se podrían enviar a bueno poner a disposición y que la gente si ve reflejado o sea se ve reflejado ahí el problema que tiene bien y si hay un problema que o que quiere sugerir que se incluye un problema o alguna cosa que se quiera incluir pues que lo vayan alimentando para que al final se tengan bueno las necesidades claras ¿no? por ejemplo una de las cosas que se habían identificado es que se ponen artículos publicados enviados etcétera y no hay una que diga arbitrados o que son que son del science index ajá este o y que por ejemplo el problema de que no se pueden corregir si a alguien se le metimos la pata y pusimos 1900 o 1825 es decir de poner 1965 o 80 lo que sea no se puede corregir y entonces a la hora de que salen los impresos pues salen incompletos salen una cosa más de cosas entonces la posibilidad de tener también correcciones y eso pero yo creo que valdría la pena que se les diera conocer cuáles son los elementos que se que se visualizaron que se detectaron por la comisión y que pues si hay más a lo mejor lo puedan incluir y pues trabajar con la gente de cómputo a ver si esto es viable desde luego digo un comentario en ese sentido esta versión del salva que es la anterior si permite modificar el año sin ningún problema uno le da edith y ya bueno una también una sugerencia y petición de mi parte y es digamos a las personas que no tienen problemas para llenar el salva que si hay varias personas que a lo mejor muchos no están aquí por eso les pido pues de la manera más atenta que ayuden a los compañeros que más problemas tienen para llenar su salva pues su sistema creo que si puede ser como un trabajo pues que van a apreciar mucho los colegas también la administración por este el salva tiene muy mal tiene muy mala prensa digamos todo 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 lo que sale mal en las revisiones anuales se lo atribuemos al sal pero el salva tiene defectos pero también hay una cuestión digamos personal que le atribuimos al propio sistema y pues yo les pido que disminuyamos eso también la duplicidad de datos nos hace mucho daño a las bases de datos y le solicitamos que si ustedes ven un paper repetido en sus artículos digamos pues borren el que está mal o uno de los dos repetidos para evitar esta duplicidad en los estudiantes en los datos digamos un estudiante doctorado que ya se graduó y está dos veces o algo por el estilo entonces digamos el compromiso es si vamos a trabajar en un nuevo sistema o sea no desde cero porque vamos a trabajar en un nuevo sistema que tiene antecedentes y vamos a usar desde luego todo el trabajo que la comisión revisora ha hecho y en la medida de lo posible si son técnicamente posibles las cosas como lo que proponía Víctor acerca de leer automáticamente los PDF pues lo intentaremos hay cosas que técnicamente son muy complicadas y hay otras que son posibles pues muchas gracias al equipo de computo doctor